Ok, hola. En este instante tengo a Carmen C. desde España. Ella es experta en la tecnología del Dr. Grabovoy y pues tenemos el gusto de tenerla el día de hoy compartiendo su conocimiento. Muchas gracias Carmen por estar aquí con nosotros y por tener el tiempo. Muchas gracias. ¿Dónde estás? Es cerca del mar, me comentas. Sí, estoy en Alicante, en una ciudad costera en el este de España. Yo soy de Madrid, pero desde hace un tiempo estoy aquí instalada porque para mí es más tranquila y me siento un poquito mejor aquí, más cómoda, vaya. Excelente. Aunque bueno, soy madrileña de toda la vida y la verdad que viajo a Madrid a menudo porque allí tengo mi trabajo también, claro. Excelente, muchas gracias. Yo soy venezolana, soy Yomar Hernández, no sé si algunas personas que estén viendo este video no saben quién les habla. Soy coach de salud holística y esta técnica de Grabovoy pues he leído sobre ella, es muy interesante y quise traer a una experta y pues tenemos el gusto de que hable español, de que se haya preparado justamente con el indicado, el creador de esta técnica y de esta tecnología y pues ahora vamos a compartir el conocimiento. Quería que nos dijeras un poco qué es la técnica de Grabovoy. Bueno, la técnica de Grabovoy en realidad es una serie de, bueno él lo llama enseñanzas, se llaman realmente las nuevas enseñanzas rusas, que el fin que tienen es elevar el nivel de consciencia del individuo pero sin perder la consciencia, aunque sea una redundancia, de que somos una unidad y trabajamos por el bien común, siempre trabajando desde ti mismo para la, digamos la colectividad, para la consciencia global. Con estas enseñanzas lo que hacemos es educar a la mente para trabajar con la información y modificar la información que tenemos en nosotros, si en este caso, si fuera un tema de salud o en nuestro entorno, si fuera un tema de un evento que puede estar ocurriendo ya sea de salud, ya sea de relaciones, ya sea de economía, es decir, no es como otras terapias que abarcan solamente la salud, sino que con esto en general te puedes, puedes modificar toda tu vida, o sea todo tu entorno, pero va un poquito más allá, no solamente tu entorno, sino modificar la consciencia colectiva y con ella trabajar para el bien, no solamente tuyo, sino el bien común. Lo que ocurre es que siempre tiene que ser, es algo que él marca mucho y aquí cuesta un poco y sobre todo algunas personas que son terapeutas, pero que les cuesta un poco entender que primero tienes que trabajar contigo, es decir, tú primero tienes que ponerte por delante y después trabajar con el resto del mundo. siempre tener en la mente y en la consciencia que estás trabajando con la unidad, pero primero tú, porque nadie puede dar lo que no tiene y es importantísimo este trabajo personal con esto. Que bello, que bello está integrado, pues. Es un trabajo personal y que se proyecta de alguna manera en la mente colectiva. Exacto. La intención siempre tiene que estar en ayudar al colectivo, en ayudar a la macro salvación, como él dice, pero desde ti mismo, o sea, tú siempre tienes que tener la consciencia puesta en que estás trabajando contigo. Excelente. Tengo entendido que el Dr. Grabo Hoy tiene varios libros, muchos libros. Uno de ellos es Los números que curan, que es dedicado exclusivamente a la salud, y así va por temas, ¿verdad? Si tiene uno también de economía. Sí. En el tiempo que tienes practicando la técnica, la tecnología, ¿qué resultados has podido ver? Bueno, yo lo practico desde el año 2016, que fue cuando viajé a Belgrado para aprender. Viajé por primera vez allí, he viajado en varias ocasiones para aprender allí con ellos. Y desde entonces lo practico. Normalmente no hablo de mí y de mis resultados, porque al fin y al cabo yo me dedico a esto, y entiendo que la gente puede pensar que, bueno, que qué voy a decir yo si vendo cursos de esto, ¿no? Pero en realidad, si hoy estoy aquí viviendo en la costa, en el mar, es gracias al trabajo que he realizado con las tecnologías. Le he dado un cambio, le he dado una vuelta completa a mi vida. Yo me dedicaba a la salud a nivel holístico. He sido maestra de Reiki en las tres principales escuelas. He enseñado, he ayudado a sanar a muchas personas, he trabajado con flores de Bach, he escrito libros sobre Reiki, sobre flores de Bach, sobre minerales y Reiki. Y lo que ocurre es que dejé todo eso para dedicarme exclusivamente a las tecnologías y a las secuencias numéricas del doctor Aboboy. Y a raíz de eso, bueno, mi economía mejoró muchísimo, a pesar de que aquí en España estábamos viviendo una crisis muy grande. En general, mis relaciones también han sido, han dado, tal vez eso ha sido lo que menos ha cambiado, es verdad, pero tal vez porque no lo necesitaba. Y, pero en general, mi vida ha dado un giro de 180 grados para mejor. Y, bueno, y sigo trabajando porque siempre hay cosas que trabajar y que pulir. A nivel de salud no, no, no he tenido ningún resultado porque no, por suerte no he tenido que trabajarlo. Pero sí que tengo muchas personas en mi entorno, alumnos y amigos y familiares, que trabajando con las secuencias numéricas han encontrado, bueno, grandes resultados. Hay muchos testimonios en mi página web, si queréis entrar, y también en el canal de YouTube, si queréis entrar y ver a otras personas ajenas a mí hablar sobre los resultados que han tenido con las tecnologías. Porque realmente creo que es más importante lo que ellos puedan contar a nivel de resultados que lo que yo os pueda contar. Creo que tiene más valor. Aunque es verdad que lo que os digo, que mi vida ha sido, desde el 2016, ha dado un giro brutal. Pero creo que podría ser más interesante para vosotros ver los vídeos de estos testimonios o entrar en la página y ver los testimonios escritos de mis alumnos y otras personas después de trabajar, los resultados que han tenido después de trabajar con las secuencias. Realmente puedes esperarlo todo con las secuencias. Es un trabajo muy intenso que a veces no sabes explicar muy bien cómo sucede, pero de repente el cambio está hecho y el resultado está. Y bueno, pues sabes que es debido a ese trabajo tan intenso que has hecho y tan potente con las secuencias y las tecnologías del doctor Raboboy. Excelente. Sí, definitivamente es información que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y no sabemos cómo accederla. Y alguien como el doctor Raboboy se dedica a estudiarla y a compartirla. Y personas como tú también nos lo hacen en español porque el doctor Raboboy es ruso. Entonces tenemos el regalo, ¿verdad? De tenerlo en diferentes idiomas, en tener el acceso a la información. Y estamos dispuestos a agarrarla, ¿verdad? Y aplicarla. La verdad es que... Ay, disculpa. Dime, dime. No, que la verdad es que hasta que yo comencé un poco a traer esto a España, no tanto a Sudamérica, porque en Sudamérica había algunos sublicenciados, aunque no habían estudiado en Belgrado, pero estaban sublicenciados. Pero la verdad es que en español había muy poca información. Y al darme cuenta de esto, realmente me puse como objetivo hacerlo llegar a cuanta más gente mejor, porque es un compromiso que adquirí con él. Y decidí ponerme a traducir sus libros. Tiene más de 500 libros. Es algo increíble. Tiene 54 años ahora y tiene más de 500 libros. Y muchos de ellos, bueno, algunos de ellos ya los he traducido y otros los estoy traduciendo. Y poquito a poco, ese es mi propósito, hacerlo para que esta información, no solo a través de cursos, sino también a través de sus libros, llegue a cuantas más personas mejor de lengua española, de lengua castellana, en España, en Sudamérica y en cualquier parte del mundo. Porque somos muchos los que hablamos castellano. Y claro, al final, se trata de que cuanta más gente mejor esté conectada con esto. Entonces, bueno, ese es mi propósito. Y poquito a poquito lo voy haciendo. Exacto. Excelente. Bueno, desde el 2016, fíjate, no es mucho tiempo. Y sí, pues yo te conseguí justamente por YouTube buscando información sobre esta tecnología. Y pues veo que hay muchas personas que te siguen. Entonces, siento que tu semilla está dando resultados. Y pues te felicito. Y definitivamente es parte del testimonio de la técnica. Qué bueno. ¿En cuánto tiempo, o sea, en tu caso, pues tú has visto que tu vida te ha dado el vuelco? Pero en tu cliente, ¿tú en cuánto tiempo ves que pueden ver resultados? Bueno, es que eso es muy, depende mucho, ¿sabes? Porque él lo dice. Él, en uno de sus libros, nos dice que el tiempo no es una excusa y que no lo podemos poner como, digamos, como objetivo. Porque depende. Primero depende de lo que estáis trabajando y de las creencias que tú tengas con respecto a eso. Por ejemplo, si tú tienes una creencia muy fuerte de que el dinero no te llega, tú puedes trabajar con las secuencias y las tecnologías de la economía, pero va a tardar más que otra persona que está convencida de que el dinero a ella le tiene que llegar. Por ponerte un ejemplo. Por ejemplo, yo en temas económicos tenía muchas barreras, muchas creencias que me limitaban y he tardado más que, por ejemplo, en temas de relaciones o otros aspectos. Así que, realmente, el tiempo en que obtienes resultados puede ser inmediato o tal vez puede tardar incluso años. Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que no puedes dejar de hacerlo. Es decir, yo no me canso de decirle a mis alumnos que esto es como la gimnasia. Es una gimnasia mental en vez de una gimnasia física, ¿vale? Lo que tú estás haciendo tienes que hacerlo cada día, todos los días y de forma constante y con mucha fe. Como si fueras al gimnasio, como si quisieras ponerte guapo para el verano y adelgazar esos kilitos demás que te sobran, sabes que tienes que cada día comer sano y cada día ir al gimnasio. No te vale con comer sano un día e ir una vez a la semana al gimnasio. Así no vas a conseguir resultados. Entonces, de lo que se trata es de ser constante. Y el resultado vendrá siempre porque, como él nos dice, tienes siempre un 100% de resultados. Si tarda en llegar, lo que tienes que hacer es no desistir, no dejar de seguir haciendo y trabajándolo. Pero además tienes que tener mucha fe en que va a llegar el resultado, aunque tarde un poquito. Tienes que seguir, tienes que seguir creyéndolo y tienes que seguir trabajando en ello cada día, un ratito. No necesitas tener, digamos, no necesitas practicar mucho tiempo. Con tres minutos al día es suficiente. Eso sí, tienes que ser constante. Es lo único que te pide. Que seas constante y que tengas fe. Bueno, y que lo hagas un poco correctamente, ¿sabes? Que hay muchas, he visto muchas cosas en internet de gente que no se ha licenciado, que realmente no ha estudiado esto y te dice cómo hay que hacerlo y hay muchos errores, ¿sabes? Entonces, bueno, esos errores hay que solventarlos y es básicamente lo que yo os enseño en los cursos. Pero bueno, no solamente yo. Por supuesto, yo prefiero que lo hagáis conmigo. Porque, bueno, primero porque me gusta mucho enseñar y segundo porque es mi modo de vida. Pero siempre creo que la persona elige a la persona adecuada que le tiene que enseñar. Y hay mucha gente que vibra conmigo, pero habrá otras personas que, bueno, que no vibren conmigo por lo que sea, pero vibren con otro sublicenciado. No importa con quién vibres, el caso es que aprendas correctamente a hacerlo. Exacto. Excelente. Sí, bueno, en los videos que tú compartes en YouTube, explicas muy claramente la técnica que tienes para todo, ¿no? La verdad que tienes varias opciones para relaciones, como mencionas, para salud, para el dinero. Sí. Y pues las personas pueden empezar a conocerte por esos videos y después llegar a tu página. ¿Me puedes compartir tu página nuevamente, por favor? Por supuesto. Sería tres W y luego todo seguido, cursos en plural, gravoboy.com. Y ahí podéis entrar. Hay artículos, cada 15 días comparto un artículo sobre el tema para que sepáis más. Hay testimonios, también hay información sobre los cursos que hacemos. Los hacemos online, sobre todo online para gente como vosotros que estáis un poquito lejos. Y, bueno, pues eso. Ahí puedes encontrar todo tipo de información y contactar con nosotros. Tengo varias personas que me ayudan, pero sobre todo Zaira. Zaira es normalmente la que responde a los mails porque son tantos que yo sola no podría. Y, bueno, ella siempre está conmigo, acompañándome y sabe casi tanto como yo. Y si no os contesto yo, os contestará a ella y os ayudará fenomenalmente en todas las dudas que podáis tener. Excelente. ¿Qué podemos aprender en tus talleres personales cuando estás en persona? Bueno, en persona lo mismo que en online. Porque lo que hago es grabar vídeos para que vosotros podáis estar casi, como diría yo, teta-teta, cara a cara. Entonces, en los vídeos, la única diferencia que existe con el curso presencial es que no me podéis hablar en ese momento. Pero siempre vais a tener mi email, mi email directo, para preguntarme cualquier duda que puedas tener sobre lo que estás aprendiendo y sobre lo que estás viendo en el curso. Y, bueno, creo que es muy importante el contacto directo y contacto personal. También tengo consultas online a través de Skype, pero yo creo que si lo que tú quieres aprender es en profundidad cómo realizar la técnica de una forma general, por ejemplo, para la salud o para anti-aging o para la economía, etcétera, lo mejor es un curso. Si quieres algo personalizado, es decir, si solamente te interesa una cosa, pues ponte, tienes una enfermedad o tienes un problema muy concreto con alguien en el trabajo o tienes algo que no es tan general, en ese caso podríamos ver una cita por Skype. Pero ahí solamente vamos a trabajar eso en concreto que tú necesitas. El curso, digamos, es más general. En ambas situaciones vas a aprender a trabajar correctamente con la técnica, los pasos que hay que hacer, cómo trabajar con ella, qué tienes que hacer y, bueno, también tendrás la capacidad y la posibilidad de consultarme cualquier duda, aunque no sea del curso que has dado. Tú imagínate que has comprado la economía, pero de repente tienes una duda sobre una secuencia de salud, pues bueno, tú me la pides y yo te explico cómo trabajar con ella sin ningún problema. Digamos que a partir de ahí, a partir de tener, de haber consultado conmigo vía Skype o con un curso, tú puedes preguntarme y tener conmigo un contacto directo sobre cualquier tema que te preocupe y en que yo te pueda ayudar. Pero lo importante siempre en todo esto y lo que vas a aprender en todos los cursos es que no trabajas solamente para ti, sino que trabajas para la macro salvación, para la conciencia colectiva, para todo el universo. Eso es algo muy importante porque hay mucha gente, y sé que recibo muchas críticas por esto, hay mucha gente que nos escribe pidiéndome, por ejemplo, dime una secuencia para el dolor de rodilla de mi hijo, por ejemplo. Un ejemplo, yo siempre os voy a decir que no os voy a dar esa secuencia, primero porque no sabéis usarla y segundo porque no entendéis el concepto, no se entiende el concepto. El concepto es el trabajo colectivo, es decir, si tú me pides esa secuencia solo porque quieres ayudar a tu hijo, eso está muy bien. Pero si no entiendes el concepto de que tienes que trabajar no solo para tu hijo, sino para la macro salvación, es decir, para todas las personas que tengan ese problema en sus rodillas, en este universo es inútil que yo te dé esa secuencia porque no te va a servir, ahí no vas a tener resultados. Y no, y qué va a ocurrir, que vas a decir que el método no funciona, que Carmen te ha engañado, que el instituto no es profesional, entonces prefiero que la gente me critique y me diga que soy un poco egoísta por no dar las secuencias, a darlas y que no se entienda el concepto porque el concepto es muy importante y eso es lo que también entendemos y aprendemos en los cursos. Es súper importante esto. Entiendo que cuando hablas del concepto es como un protocolo, ¿verdad? Que tú enseñas, o sea, cómo conectar primero con esa intención de que sea una macro salvación, de que seamos una vida, de que lo veamos como un cambio de conciencia a nivel colectivo y luego entonces aplicarla para el caso específico. Exacto. Es que ese cambio de conciencia, ese cambio de nivel de conciencia es súper importante. Y cuando tú solo estás trabajando para ti o para alguien a quien tú quieres, en realidad estás trabajando en un nivel de conciencia bajo. A ver, no es malo eso. Lo que pasa es que no se trata de eso. Esa no es la técnica. No es el protocolo. Entonces, tenemos primero que entender lo importante que es esa elevación de conciencia y cómo trabajar con eso y cómo aprender a hacer eso y después ya pedir o ponerle la intención para conseguir el resultado que queremos. ¿Vale? Que lo queremos para nosotros, pero tiene que estar impresa la macro salvación siempre. También hay otra cosa muy importante y es que tú jamás oirás hablar a Grabovoy, al doctor Grabovoy, en negativo. Nunca, ni siquiera aunque le pregunte sobre los episodios más duros y tétricos de su vida, él siempre habla en positivo. Y para eso tenemos que modificar nuestra forma de pensar, porque el 98% de nuestro pensamiento es negativo y además es repetitivo. El 98% de nuestro pensamiento es negativo y el 98% de ese 98% ya lo pensamos ayer. Entonces, estamos todo el tiempo repitiendo las mismas órdenes en nuestra cabeza. Es muy importante esa modificación a nivel de pensamiento, a nivel mental y también eso nos va a ayudar y a enseñar a modificar nuestro nivel de conciencia, a elevarlo de una forma muy potente. Excelente, qué lindo, qué lindo. Qué bueno que existe todo esto, ¿verdad? Y que esta hora, esta información al alcance de las personas que lo estén buscando para comenzar a vibrar diferente, más alto. Es cierto lo que tú dices, o sea, no está mal, ¿verdad? Que estemos en algún momento en nuestra vida vibrando bajo o sintiéndonos mal y eso nos produce una vibración negativa. Pero el darnos cuenta que requerimos sentirnos mejor, pues, o sea, que la vida es para sentirnos mejor. Claro, hay una cosa muy importante que yo aprendí antes del doctor Gravoboy, pero que es aplicable a sus enseñanzas también y es que tienes que hacerte, lo aprendí con el cartol, y es que tienes que hacerte observador de tus pensamientos. Cuando tú, en vez de ser, digamos, una herramienta de tu mente, utilizas tu mente como herramienta, es decir, te das cuenta, te percibes que estás pensando en negativo y en el momento que te das cuenta, digamos, que sales de tu propia mente, de tu propio pensamiento y observas lo que estás pensando, en ese momento, en ese momento, perdón, tu mente, en vez de ser tu enemigo, se convierte en tu aliado y ahí es donde tú puedes hacer esa modificación, porque en el momento que te das cuenta, que percibes lo que está ocurriendo y que lo que estás pensando no es la realidad, sino una interpretación de lo que tú estás viviendo, entonces puedes cambiar esa interpretación y en el momento que la cambias cambia todo, absolutamente todo. Entonces, trabajar con el pensamiento, con esa consciencia y modificarlo para hacer el bien para ti y para otras personas es, digamos, nuestro mayor poder y nuestro mayor don y es lo que él quiere que despertemos, lo que él quiere que saquemos a la luz de nuevo, ese poder de modificar el entorno y, digamos, conseguir que lo, que lo, digamos, utilizarlo para mejorar nosotros, cambiar nuestro entorno y cambiar este mundo tan, entre comillas, feo o aparentemente feo en el que estamos viviendo, darnos cuenta que es simplemente una proyección mental y que en cualquier momento yo lo puedo cambiar para bien. Exacto. Excelente. Fíjate, yo soy maestra de Reiki también, además de coach de salud y sé que tú, pues, también practicabas el Reiki en algún momento. ¿Tú le ves algún tipo de relación de que se pueda usar esta tecnología con el Reiki? Bueno, yo le veo relación en tanto en cuanto, digamos, es el escalón anterior a la información. Reiki trabaja con energía y con energía positiva, siempre en positivo, y aquí con Gravoboy estamos trabajando en un escalón superior con la información. ¿Qué ocurre? Que esa información tiene una vibración, que esa es energía, digamos. Entonces, en realidad se podría, digamos, usar como apoyo para entender y trabajar de una forma más intensa o llegar a entender mejor lo que Gravoboy nos quiere decir gracias al Reiki, que es lo que a mí me ha pasado, gracias a que yo era maestra de Reiki y tenía otra serie de disciplinas ya, digamos, aprendidas, he podido entender mejor lo que Gravoboy me quería decir, ¿vale? Lo que nos quería enseñar. Pero tú puedes usar Reiki en un momento dado y utilizar las tecnologías, pero no mezclarlas. No se puede mezclar, yo que además he mezclado con Reiki cualquier cosa, desde las flores de Bach, escribí un libro que las unía porque me daba muy buen resultado, hasta los minerales, las piedras, los cuarzos. Aquí, con Gravoboy no se puede mezclar. Él lo dice muy claramente. O trabajas con la información o trabajas con la energía, pero no puedes trabajar con las dos cosas porque, digamos, que no están en el mismo nivel. Digamos que la información está en un nivel un poquito más elevado, ni mejor ni peor, sino más elevado. Y entonces, o bien trabajas con eso o bien trabajas con la energía, con Reiki en este caso. Ok, entiendo, entiendo. Ay, muchas gracias, Carmen. La verdad que podríamos estar el día entero conversando. Sí, la verdad que sí. Sí, veo que tienes un día precioso. Sí, aquí sí. Aquí siempre hay un día. Sí, te ve espectacular el cielo bien azul. Y bueno, te agradezco mucho la información. Yo, nuevamente, pues, les invito a que vayan a la página web de Carmen Cid, que es www.cursos.graboboy, ¿no hay? ¿Así es? No, cursos.graboboy, solo el apellido. Cursos.graboboy.com Punto com. Ok. Bueno, muchas gracias y despedimos ahora a Carmen y, pues, ya saben, ya saben el contacto para estar con ella y visitar su canal en YouTube. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Chao.